Que mi madre no se muere Que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quede a mi lado Y nunca te me vaya mi vida Que a mi hermana lo que hace Cuando de amarte se trate cariño Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Con los hijos de tus hijos Y los hijos de mis hijos Que a mi pueblo se levante Y no derrame tanta sangre vigente Que te quede a mi lado Y nunca te me vaya mi vida Un minuto más de vida para darte Y a tu lado siempre yo que darme Un segundo más de vida para darte Y a tu lado siempre yo que darme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón Todos los días a Dios le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido A Dios le pido Que mi madre no se muere Y que mi padre me recuerde Que te quede a mi lado Y nunca te me vaya mi vida Que mi alma no descase Cuando amarte se trate cariño Un segundo más de vida para darte Y a tu lado siempre yo que darme Un segundo más de vida para darte Y un corazón entero entregarte Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón Todos los días yo Adiós le pido